Leandro Cufré habló sobre su nuevo técnico Mara Satt y asegura que tienen que lograr hacer lo mismo o más que lo realizado el torneo anterior. Bueno, como técnico tuvo algunas experiencias muy buenas con equipos que realmente, como Godoy Cruz, que es un equipo en Argentina que muchos no lo daban como favorito y llegó casi a la final del torneo de Argentina. O sea, habla muy bien de él, muchas cosas, muy joven, con muchas ganas y tiene muchas expectativas. Y eso es lo que nosotros podemos observar de las charlas que da él. Bueno, y ahora llega Satt y tiene su método de juego y cada uno, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar ese pensamiento que tiene del fútbol. Nosotros tenemos que tratar de aplicarlo y ejecutarlo dentro de la cancha. Eso es lo que vamos a intentar, de tratar de transmitir lo que el técnico siente a través de nosotros dentro de la cancha y que la afición esté contenta con lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros, la función nuestra es hacer una réplica de lo que quiere el entrenador dentro de la cancha. Eso es en pocas palabras. Tiene que buscar hacer similar y mejor, porque nos tenemos que mejorar y mejorar significa tratar de mejorar lo que hicimos en el torneo anterior. Así que se va a tener que apuntar a mejorar lo que hicimos en el torneo anterior y por puntos quedamos segundos, o sea que mejorar sería quedar primeros. Así que vamos a apuntar a eso. El jugador de fútbol, como toda persona en el trabajo, se tiene que adaptar a los cambios rápidamente. Algunos jugadores quizás tardan más, como pasa en todos los trabajos, en todos los ámbitos. Siempre es un proceso de adaptación.